Hermano, bienvenido como siempre, Iván. Muy contento y ahora con todo lo que está pasando en esta estación que es fantástico. ¡Eso! Feliz de compartir de nuevo en este espacio, ahora en este horario. ¡Claro! Que esperamos llegar a muchas personas con este mensaje para que vivan más libres. Oye, tienes un súper tema, los prejuicios. Los prejuicios, efectivamente. ¿Cuántas veces prejuiciamos a una persona? ¿Cuántas veces emitimos una opinión sobre algo, sobre alguien que desconocemos? Y esto es un arma prácticamente, yo diría, letal. Porque ¿cuántas veces escuchamos que, no, pues ya ves que todos ahí son iguales? O todas las mujeres ya sabes cómo son, o todos los hombres. O no, no me van a aceptar porque, pues, eso no es para mí. Entonces, prejuiciamos a otros y nos prejuiciamos a nosotros mismos. Somos buenazos para crear historias sobre cosas que ni conocemos, ¿no? O que ni van a ocurrir. O que ni van a ocurrir. Te mandan un mensaje en visto y tú ya estás, seguramente estás haciendo algo, seguramente no sé qué. Y empiezas, y al rato, no, discúlpame, estaba en el baño y pues dimos que ahí se iba a oír medio raro, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, juzgamos a las personas por su apariencia, juzgamos a las personas realmente sin conocer lo que están viviendo. Todas las personas tienen un contexto y a veces tenemos contactos muy rápidos con una persona y emitimos un juicio a partir de, pero no conocemos por qué puede estar pasando, qué situación está viviendo. Y eso nos limita en nuestras relaciones personales. Perfecto. Ahora sí que juzgamos sin conocer. Juzgamos sin conocer. Y, por ejemplo, nos pasa hasta en la familia prejuiciar a papá. ¿Por qué no me ha dado esto que yo quisiera? Porque no conocemos su historia. A lo mejor papá está en un lugar que cuando nació no estaba y él ha logrado cosas que nosotros no podemos ver. Es decir, juzgamos a los demás de acuerdo a lo que nosotros creemos que deberían de ser o a lo que nosotros tenemos en mente. Y en base a eso nosotros vamos juzgando personas, situaciones y lo peor de todo, nos juzgamos a nosotros mismos. Ok, perfecto. Entonces, cuidado con eso de prejuiciar. Mejor date la oportunidad y ahorita vamos a hablar de algunas recomendaciones, pero de entender a las personas, de conocerlas, porque te puedes alejar. Fíjate, esto es bien importante. Un prejuicio te puede alejar de una oportunidad, ya sea de conocer a alguien valioso o de una oportunidad de hacer una experiencia diferente en tu vida o incluso de un trabajo porque tú crees que no eres suficiente o porque tú estás pensando que esa persona es de determinada manera y te llevas a una sorpresa. Me acabo de pasar con este fin de semana con una prima que casi no conocía. Sí. Y a las primeras de esas que hablan y hablan y que, ay, qué onda, no sé qué. Ahí está medio loquita, no sé. Y ya al rato durante la convivencia familiar me di cuenta que no, que es una persona de buen corazón, pero que habla mucho y alegre. Exactamente. Entonces, ¿cuántas veces esto no nos puede pasar en nuestra vida? Guau, pero la siguiente intervención nos va a ser recomendaciones para eliminar a los prejuicios de nuestra vida. Para quitarnos esas cosas que tanto daño nos hacen. Me parece excelente. Llamamos a Kurt con esta canción que se llama La Mujer Perfecta. Ya a las 2.51 minutos continuamos con Iván Mars platicando de los prejuicios. Los prejuicios que nos amargan. ¿Por qué? Porque, como te decía, a veces realmente nos puede limitar el conocer bien a una persona o el conocer una circunstancia nueva o abrir las posibilidades de nuestra mente porque nos cerramos a lo ya conocido o a lo que supuestamente nosotros creemos que debería de ser. Nos hace negativos y nos hace criticones. Porque como yo estoy prejuiciando a tal persona que hago, lo empiezo a criticar por lo que yo creo que es o por lo que yo estoy observando nada más a partir de las apariencias. Pero bueno, vamos a hablar de tres consejos que te quiero dar a ti que nos estás escuchando para que no caigamos tanto en esto del prejuicio y andemos como que un poquito más ligeros viviendo más libres. Eso, me gusta la idea. El primero es no hagas conclusiones a la primera. Mira, eso limita tu experiencia y puede incluso dañar al otro. Porque a partir de un prejuicio tú puedes emitir una frase, una expresión o ir a hacer un chisme casi casi de una persona cuando no conoces ni siquiera el por qué dijo o hizo algo. Ok, perfecto. Entonces, el primero no hacer conclusiones a la primera de nada. El segundo, date la oportunidad de conocer y de entender y te puedes llevar gratas sorpresas. Eso me gusta. Porque, oye, yo pensaba que Poncho era bien creidillo porque está en la mejor estación de la radio y cuando lo conozco resulta que es un tipazo. Entonces, digo, estoy dando un ejemplo, ¿no? Claro, claro. Claro que no es lo que me pasó, pero podemos pensar a veces así y me podría haber limitado en mi oportunidad de conocer a una gran persona como lo eres tú con esa energía tan padre que tienes. Gracias. Entonces, el segundo es date la oportunidad de conocer y entender a los demás. Y el tercero es desarrolla la empatía. Trata de entender al otro y eso te hará sentir mejor. Y en su momento ya vas a tener ahora sí elementos suficientes para decir o opinar sobre una situación o una persona. Pero siempre dale tiempo y la empatía. Es decir, trato de entender lo que estás viviendo, trato de entender quién eres y ya después, si es necesario, tener una opinión. En otras palabras, me pongo en tus zapatos. Total, mira, yo siempre he dicho que la empatía no es ponerse en los zapatos de los otros. ¿Por qué? Porque yo digo, si alguien me dice, ay, no, es que pobre de mí, yo no puedo, no soy suficiente. Si me pongo en sus zapatos, le voy a decir, ay, sí, es cierto, pobrecito. Exacto, perfecto. Entonces, yo me gusta cambiar eso. No, empatía es te entiendo, pero te jalo a la positividad. ¿Me explico? O te comprendo y por eso me acerco a ti, pero no es voy a pensar igual que tú, ¿de acuerdo? Tienes toda la razón, me la quedo. Muy bien, y bueno, por último, ¿puedo invitarlos? Claro, invítalo. Quiero invitarlos a todos. Ya quedan poquitos lugares para la presentación de mi libro Vive Más Libre el próximo día 13 de marzo a las 7 de la noche en Casa Loyola. Y me va a acompañar el doctor César Lozano, que está aquí en esta estación también. El doctor César Lozano me va a ayudar a presentar mi libro en Casa Loyola, pero como ya tenemos poquitos lugares, vamos a hacer rápidamente una dinámica. En mis redes sociales, terminando la participación, voy a hacer una publicación. Y los primeros cinco que comenten en Instagram y los primeros cinco que comenten en Facebook van a tener pases dobles. Ok, perfecto. De acuerdo, y nosotros nos vamos a poner en contacto con ellos. Entonces, síganme en las redes sociales como arroba Iván Martz Oficial. Acuérdate que Martz es M-A-R-T-Z. Arroba Iván Martz Oficial, Facebook e Instagram. Primeras cinco personas que comenten la publicación, les vamos a dar el pase doble. Es gratis para la presentación de mi libro y para que estén ahí conviviendo también un ratito con el doctor César Lozano más de cerquita porque en el Galerías el día anterior va a estar más lejos. Oye, Iván, pues muchas gracias. Como siempre, te esperamos la próxima semana. Así es. Gracias a todos por escucharnos. Gracias a ti, Poncho. Y gracias a esta magnífica estación por este espacio y a vivir más libres. Caray, es un placer. Oigan, antes de despedirme...